Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. El mayor tesoro de la Iglesia Católica es Jesucristo en la Eucaristía. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, la Palabra Viva de Dios hecha hombre. Es semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Es nuestro Guía, nuestro Pastor, nuestro Rey, nuestro Señor. Él quiso hacerse camino para ir hacia Dios Padre y se hizo al mismo tiempo la puerta y el puente que dan acceso al Creador. Él es para nosotros la verdad y la vida. Él es el pan de vida que resucita a quienes crean en Él. Él se hace presente para nosotros en el pan y en el vino bendecidos. Se hace nuestro alimento, nos invita a unirnos a Él y a formar con Él un solo cuerpo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.